Uno de los más grandes misterios de la película de Intensa Mente es, ¿Por qué Riley tiene emociones de ambos géneros? Temor y furia por un lado, y alegría, tristeza y desagrado por el otro. Pues déjame decirte, es porque quizás Riley es bisexual. Hey, 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 antes de que pongas un comentario ofensivo y dar dislike por el simple hecho del título, mejor oye lo que te tengo que decir para defender esta teoría y luego haz lo que quieras. Pues muchos sabrán que este misterio sale tras ver las emociones de los padres de Riley. Por un lado el del padre, donde todos son del género masculino y parece ser que furia es el jefe. Y por el otro lado la de la madre, donde todos son del género femenino y tristeza es la que manda. Y desde entonces nos preguntamos, ¿Por qué Riley tiene ambos? Muy bien, ya sabiendo eso, vamos a ver algunas razones por la cual podría estar en esta condición. Primero podemos ver a Riley que es muy cercana a una sola amiga, que se le puede ver en la película. Pero podría tener más, lo que quiero que entienda es que Riley se relaciona con personas de su mismo sexo. Pero ¿Qué hay con el sexo contrario? ¿Riley tiene relación con ello? La respuesta es no, no se le puede ver en la película a excepción de una parte, pero luego relacionaremos eso con la teoría. Muchos dirán, ¿Y qué pasó con el hockey? Pues bien, por si no lo sabes, el grupo de hockey es de niñas y no de niños. Míralo por ti mismo y verás que es verdad, aunque la película no se distingue mucho. Con todo esto concluimos, a que Riley pasa mucho tiempo con personas de su mismo género. Ok, en pocas ocasiones estar mucho con personas de tu mismo género, te hace tener atracción hacia él. Oye bien, en pocas. Y quizás esta es una de ellas, supongamos eso. Pero quizás te estés preguntando. Dames, lo que me dijiste es que Riley es lesbiana, no que es bisexual. Tu teoría no acertó. Espera amigo, espera, que no se te salga la fiera de adentro. Que estoy muy preparado con información. Y sí, es cierto, tú solo sabes la relación de Riley con las chicas, pero ¿habrá algún contacto con alguien del otro género? ¿Cómo te lo he dicho al principio? Bueno, casi al final, sí, pero no lo considero como algo importante la teoría. La respuesta de esto, se encuentra en el Blu-ray de la película. Aquí existe un corto de esta película, llamada La Cita, en donde Riley sale con el chico del final de la película, concluyendo así el gusto de los dos géneros. ¿Pero crees que he terminado? Espera, tengo algo que apoya la veracidad de la teoría. Y es que en el corto de esta película, se le puede ver al niño, sus emociones. Y estas están, curiosamente, todas de un solo género. Pero, varón, esta descarte una teoría la cual decía que Riley tiene emociones de ambos géneros, porque no ha madurado, así como sus padres, pero tampoco el niño, ¿verdad? Y los tiene de un solo género. Así que, ¿por qué el niño tiene emociones de su mismo género, y Riley tiene de ambos? Sí, la respuesta está en el título y muy explicada en el video que viste. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.